Kevin Rivera Ortiz fue detenido por el asesinato de su ex novia Emily Rodríguez Ávila, quien trabajaba como empleada en un restaurante griego en Texas. La oficina del Alguacil del Condado de Liberty anunció el arresto del muchacho hispano junto con otras dos personas. El capitán Ken Deffer detalló que el adolescente Emily Rodríguez Ávila, de 16 años, fue asesillada de un balazo en la cabeza. La jovencita era empleada del popular restaurante de comida griega Nikos Nikos de Houston. En su sucursal del vecindario Spring Branch, en Texas, cuando la mataron vestía su uniforme de trabajo. Además de Kevin Rivera Ortiz, de 19 años, los agentes de la División de Homicidios también detuvieron a sus cómplices, Joel García Martínez, de 18, y Katherine Álvarez Flores, de 20. Los tres muchachos enfrentan el cargo de homicidio y manipulación de evidencia criminal. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas, el cargo de homicidio con el que enfrentan los jóvenes hispanos se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel sin son declarados culpables.